Hey banda, se viene el clásico citaíno, el América contra las Pumas, y esto dice así. Me dicen que se viene un clásico mexicano, los Pumas contra el Ame, que sencillo está mi hermano. Venimos desde Cuapa donde el agente sí es guapa, no como allá en Seú con puro jugador bien chaca. Digan lo que quieran de esos tristes aguiluchos, los Pumas son mejores que ese pobre equibucho. Teniendo al tío Herrera como su entrenador, creen que nos van a ganar, ay por favor hazme el favor. Por sí, viene el América Pumas, tal vez veamos a la mía como le arrancan las Pumas. Sí, viene el América Pumas, tal vez ahora el felino se queda comiendo tunas. Hey miren mis gatitos, hoy no los quiero humillar, es nuestra experiencia, así vamos a golear. Si es como una costumbre con ustedes terminar, la fuerza y el esfuerzo lo que nos hace brillar. Sé lo que me dicen el equipo más odiado, eso no me sorprende, eso me queda muy claro. En el estadio a este calo los vamos a destrozar, y al Oribe Peralta le vamos a echar un par. Ya quieren echar par, espero ni para eso tienen, pónganse a entrenar para el partido que se viene. No queremos dejarlos como siempre lo hacemos, tristes y confundidos como gatitos en celo. Ahora me hablan de celos estos pequeños polloeros, eso es lo que nos tienen y somos los meros eros. No vayan a decir que nunca se los advertimos, siempre que les ganamos hay como nos liberar. Gracias. Gracias por ver el video.